Buenas tardes, Gana, cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3658 de hoy 24 de junio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Contala por 10 mil pesos en nuestros puntos Gana y sé el próximo ganador. El número ganador es el 3-9-8-1. Repito, el número ganador es el 39-81. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.